Bueno, pues señores, se dio lo que se esperaba, una respuesta de Ramfis Domínguez Trujillo a Roque Espaillat, el cobrador. Me hubiera gustado que la diera aquí, Maracayo, ¿verdad? Me hubiera gustado aquí, pero hay que darle las felicitaciones, por supuesto, a José Peguero, el hombre de las exclusivas de José Peguero, esa plataforma amiga que siempre ha dado unos palos interesantes y sobre todo muy buen periodista José Peguero, claro que sí. Ramfis Domínguez Trujillo habló por allá y dijo una serie de cosas que fueron muy interesantes y creo que está compelido, está obligado Roque Espaillat, el cobrador, a responderlas. Honestamente, hay que responderlas porque hay que escuchar las dos campanas. Recuerden que el cobrador dijo que hubo una traición a lo interno del partido que lo postuló, Esperanza Democrática, de Ramfis Domínguez Trujillo, y que hubo una suerte de una aviesa, un avieso anquilosamiento de retraso de entrega de acreditaciones a sus delegados para que no pudieran defender su voto el día de las elecciones que fue el domingo 19, 19 de mayo, ¿verdad? 19 de mayo. Entonces, yo aquí tengo unas anotaciones de puntos interesantes que me llamaron la atención de su entrevista con el señor José Peguero, y voy a comenzar por lo más grave, lo que para mí es lo más grave. Él alegó que el cobrador exigió 750 mil dólares si lograba el 1% de las votaciones y 4 millones de dólares si alcanzaba el 5%. Eso es algo que desdice totalmente el discurso que tiene el cobrador de una administración pulcra de los recursos, de no usar dinero de esa forma, ¿verdad? Inclusive de agenciárselo de forma personal. Y, o sea, esto no es un torneo, ¿verdad? Esto no es un equipo de grandes ligas, no estamos hablando de un jugador que firma con un equipo. No, no, estamos hablando de que es un partido político y, en dado caso, esos recursos que va a tener acceso el partido de Ramfis se quedan en el partido, no en manos de un candidato, ni es un botín que tú tienes que pedir si logro tanto o tanto por ciento. Digo, eso es lo que yo entiendo. Eso no está bien. Y me parece que eso debe explicarlo el cobrador, independientemente de que sé que tenga una vacía de apoyo. Pero tú sabes cómo funciona la política. Eso es muy bajo de Ramfis. No, no, claro que es bajo. Muy bajo. Yo sé que es bajo, pero el cobrador debe dar su respuesta. Porque la verdad que lo que dijo él es demasiado fuerte. No, yo, si ese tipo de conversaciones se da, porque se dan en los partidos políticos, no necesariamente significa, yo que soy, tú me conoces, que soy un alto crítico del cobrador y de Ramfis, pero no necesariamente se dan en el sentido de la apropiación de los fondos para uso personal, sino estructural político. En el partido de Ramfis, el cobrador fue candidato presidencial. Entonces, el cobrador empoderó al partido para que pueda mantener una estructura de aquí a los próximos comicios, ¿verdad? Sí. Entonces, luego de esta campaña titánica de el cobrador, en un partido en el cual él no es de la alta dirigencia, él fue el candidato, punto, terminó ahora cuando terminó la campaña. El cobrador lo que quizá, cuando habló con Rafael, lo que estaba asegurándose, él pudiera agenciarse, que su estructura, la que él formó, lo que él sumó al partido, tuviera los recursos, la logística para poder trabajar con Mirasalbendiocho, y que eso no se apropiara solamente a Ramfis. Ramfis lo que se está poniendo adelante ahora con la evidente y eminente división que hay entre ellos dos. Algo penoso, ¿no?, de que un partido que viene así emergente, ¿no?, con un candidato que sorprendió, sorprendió, porque tenemos que estar claros, el cobrador lo sorprendió, o sea, con más de un 1%, una hazaña que no la pudo lograr ni siquiera Miguel Vargas con el PRD. Nunca lo logró Guillermo Moreno, nunca como candidato lo pudo lograr. Sí, se ha comido un 1, 1.9 una vez. ¿Una vez? Sí, 1.9. Ah, pero ¿qué año fue eso? ¿2008? 60.000 votos, 60.000 votos. Ah, sí, sí, sí. Los 60.000 votos de la conciencia. Fue en el 2008 que votamos por él. Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, fue en ese momento. Es verdad, es verdad. Que por error le encuestan los de un 24%, ¿no te acuerdas? Un errorcito, el 24% Moreno. Fue el momento político. Para ayudarlo. Entonces, ahora es penoso ver cómo se están enfrentando estos dos figuras en lugar de compenetrarse más. Porque lo estratégico, lo estratégico para Ramfi Domínguez habría sido, venga, no, es para allá, venga. Usted es el nuevo líder de este partido, la nueva cara. Yo como otro líder, el segundo líder del partido, que no puedo ser candidato, tenés a yo aquí. Y darle participación. No venir a despotricar en contra de la moral del candidato que le acaba de llevar. Sí. Porque eso también habla mucho de él. No, y yo, y quiero continuar, Mario, porque hay cosas donde él me deja muchas dudas. Ramfis, cuando va aclarando. Por ejemplo, que él dijo, que cuando se enteró de la acusación que se le hace al cobrador, y de la, digamos, de esa denuncia ahí vedada que hizo Daniel Cántara, pues él llama al cobrador y le inquiere al respecto. Y él le dice que ahora es, bueno, lo que, en la tesitura, el cobrador lo recibió en la misma tesitura que nosotros comentábamos, de que ya lo ascendieron a las grandes ligas. Porque lo están atacando, quiere decir entonces que su candidatura está haciéndole mella al gobierno. Bueno, no lo dijo de esta forma, pero básicamente eso fue lo que le respondió el cobrador. Y que Ramfis dice, bueno, pero yo, eso a mí me sorprende. Tú tienes que, entonces, tienes que dar una respuesta contundente. Él dice, si fuera a mí, bueno, yo pongo a mi hija y le digo, mira, mami, tú responde. Le di qué fue lo que pasó, qué sé yo qué. Él diciendo que le sorprendió muchísimo. Pero poco después, a una pregunta de José Peguero, él dice que él coincide en que fue una campaña montada contra el cobrador, que eso fue avieso, y que él tenía información de que había cosas en contra de él. Solo que no sabía en qué momento eso se iba a soltar. Entonces, te sorprendió la acusación y después tú dices que tenía información. Eso me pareció raro. ¿Y tú sabes por qué me pareció raro? Claro, porque después él reconoce, y lo ha hecho en otras ocasiones, pero aquí lo hizo más fehacientemente, reconoce su parentesco y su gran amistad con Hipólito Mejía. Con Hipólito Mejía. Entonces, él dice, sí, yo me reúno con Hipólito, yo hablo con él, pero Hipólito sabe de mi posición política y somos totalmente diferentes. Hipólito es socialdemócrata y yo tengo mi postura. ¿Quién no dijo cuál? ¿Qué no dijo cuál? Yo tengo. Sí, porque él dice que... Yo tengo otra. Sí, porque él dice que tiene... Pero tú no sabes cuál es. Claro, pero él no la dijo. ¿Cuál era la ideología de la ideología de Ramfie? Se supone que es la ultraderecha. Se supone. Pero él, a ver, él dijo eso que Hipólito es socialdemócrata. Mira, Hipólito es el menos socialdemócrata de los socialdemócratas en caso de... Porque si hay algo que yo recuerdo de Hipólito es que cada vez que podía le hacía swing a Trujillo de lo más bien. Recuerden una fiesta, una fiesta que se celebró con muchas de las grandes personalidades del gobierno de Hipólito en los 2000 y sonaba merengue trujillista. Él siempre ha tenido su devaneo con el trujillismo, Hipólito, y no lo ha ocultado. Así que, socialdemócrata, tu primo no es. ¿Y su actuación? Sí, y su actuación, y su forma de manejarse. Recuerda que en un programa de radio hicieron una encuesta, le ganó el diablo. Ganó el diablo, lo mandó a buscar preso a los tipos. Unilateralmente. Y lo que le pasó a Zapete en ese gobierno, a Marino Zapete en ese gobierno, su ejercicio periodístico, fue muy duro. Si no se tiran a la calle todas las clases periodísticas, estuvieran ya presos. Estuviera saliendo ahora, Marino. Exacto. Bueno, también dijo, eso la verdad que me puso un poquito dudoso, porque él decía que le sorprendió la acusación, pero después sabía que él tenía información de que le iban a tirar una campaña sucia a él, lo que él no sabía es cuándo se le iban a tirar al cobrador. Eso me, la verdad que me dejó un poco de dudas. Y dijo que Roque Espaillat no fue una escogencia suya, que fue una decisión del directorio ejecutivo del partido, y que él es muy democrático y que él respeta eso. No sé. No lo sé, Rick. Dijo que su escogencia, que su decisión era, o sea, si dependiera de él, su decisión era escoger de candidato presidencial a el doctor Ernesto Fadul. Ahí es donde yo no entiendo algo, porque ¿quién le presenta al doctor Fadul a Ramfi? Creo que en la misma entrevista dice que se lo presenta el cobrador. El cobrador le presenta al doctor Fadul a Ramfi. Luego que avanza la entrevista, dice Ramfi, mi escogencia hubiese sido el doctor Fadul, pero se supone que ya tú habías consensuado eso con el cobrador antes de que el cobrador iba a ser el candidato, antes de conocer al doctor Fadul. Ahí como que hay una... Él dijo un par de cosas, él dijo varias cosas ahí como que fueron muy contradictorias. Y él habló, por lo menos habló, y por lo menos habló para uno empezar a desmontar las cosas que dice, a contrastarlas respecto a la denuncia que hizo el cobrador. Y yo creo que lo que debería venir a continuación es una respuesta del cobrador al respecto. Y no le va a servir esto de distracción, al contrario, es una forma de aclarar las cosas y seguir adelante. Pero creo, creo de verdad que debe responder ante estas cosas que dice Ramfi, que tiene una... Tiene un dote de hablar como que claramente, con cierta cercanía. Todavía habla medio, tú sabes, como los tipos que piensan en inglés, para hablar en español, tú sabes. Él todavía habla así. Con un tipo que aprendió, que machuca el español todavía. Él dice una serie de cosas que no tienen mucha lógica cuando va armando. Pero, cuando la va armando. Pero bueno, creo que debe hablar el cobrador. Definitivamente creo que tiene que responderle. Ya Ramfi que lo hizo en la plataforma de José Peguero. Mira, es inminente para mí que tiene que hablar, porque la acusación, lo que está infiriendo Ramfi, es muy delicado. Porque lo que está diciendo es que el cobrador quería... Se tiró para presidente para buscarse unos cuartos. Bueno, yo me voy a tirar, hay mucha gente descontenta que va a votar por nosotros. Si saco un 1%, me tocan 750. Si sacan un 5%, me tocan 4 millones de dólares. ¡Pam! Para embolsillárselo y hacerse rico. Eso es lo que está diciendo Ramfi. No es ni más ni menos. Para mí, si hubo conversaciones en ese sentido, tergiversando, torciendo un poco eso, eso y en el peor de los casos, ¿no? De la peor forma que pudiera hacer el ser humano, ¿verdad? Y con este tipo de artimañas para hacerse dinero con la política, ¿no? Sería que Ramfi ya está poniendo adelante, tirando para adelante al cobrador, ¿verdad? Para joderlo porque ahora rompieron, esperando, bueno, lo que él diga de ella para acá va a ser en respuesta a lo que yo dije. Y yo lo dije adelante, para entonces el que va a quedar mal es él. Porque él no va a tener pruebas y simplemente va a estar reaccionando a que yo vine, lo acusé y dije la verdad a aquel. Entonces, lo que Ramfi, y yo quiero rescatar esto, parece que no pensó, porque para mí que es España no piensa mucho. Yo lo he dicho en muchas cosas. No profundiza mucho. Porque, analicen esto. Si yo me siento aquí, tomo los micrófonos y digo que el candidato a mi partido, que tiene un año candidateándose, yo apoyándolo, y que yo le presté mi partido, que me pidió 750 mil dólares si sacaba un 1% y 4 millones si sacaba un 4. Lo que estoy diciendo es que yo me trancé con él. Claro. Porque si, porque usted lo que... Supuestamente es que le dijo que no. Ajá. Que eso no es así, ta, 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 ta. No, pero es una estúpida. Pero tú lo estás diciendo ahora. Es que un año después. Porque tú no lo dijiste en la misma nota de vos. Entonces decía que no. No. Es una estrategia que tiene el cobrador. Una estrategia de campaña. Es lo que debe entender. Que es lo que le dijo al país, que le está echando un cubo al cobrador. No, él dijo, pero no, eso dijo que él está en el contrato. O sea, no, que eso está en el contrato. Ah, un contrato. Y que lo que él le... Sí. Y le dijo a Peguero, si tú quieres yo te enseño el contrato. Los 700 mil están en el contrato. Pero ¿cuál se trancó entonces con el cobrador? Sí, y la excusa de Ramfi. Porque si ahí está en el contrato. Son dos sinvergüences delincuentes el caso de él. Pero la excusa de Ramfi, para que no la acusan de que él también se trancó. ¿Cómo que no? Si tiene un contrato, ¿se trancó? Él dio una excusa. ¿Cuál excusa? Él dijo, no, yo no puedo aceptar eso. La única forma es que si te lo podemos devolver en modo de préstamo lo que tú gastes de la inversión y a eso entonces se estipula como una... devolviéndote la inversión, como un préstamo. Es la única forma que yo puedo... Y así supuestamente se hizo. Él lo que está tirando para adelante. Si eso fue así y está el contrato, él se trancó con el cobrador. Y lo que está ahora echándole un cubo al cobrador. Bueno, ya ligamos... Oye, espérate. Me voy a depender de 750. Vamos, te ha hecho un lío. Tíralo para adelante y quedame con dos. Entonces le doblemente bandido. Porque entonces... Lo que yo digo a ti es ¿Cómo tú le dices a un país que usted se trancó con su candidato para robarle un dinero al pueblo que usted dice que usted va a representar, que usted quiere defender? Porque eso es lo que está diciendo el bandido ese de Ramfie. Él lo que está diciendo es que él se trancó con el cobrador para robarse un cuarto. Y que lo estableció en un documento para tener evidencia para echarle un cubo al cobrador. Eso es lo que él está diciendo. Y yo insisto, hay tergiversación. En eso hay tergiversación de Ramfie. El cobrador no está en Paraguayo a venir a decir eso. Él va a tener que hablar ahora. ¿Por qué? Porque lo dijo Ramfie ya. Y Ramfie aquí partió aguas. Y problema con el cobrador. Ya él tiene todo más raro. Sea pato o gallareta, como dicen aquí. Ya él tiene todo amarrado y yo creo... Amarrado y en las manos. Porque sea pato o gallareta, el partido de Ramfie. Es su partido. Él tiene los cuartos ahí. Claro, la personería jurídica, el uno punto y pico por ciento de modo oficial es de su partido. Así es. Pero yo siento que Ramfie lo que está es manejándose muy bien con el sistema. Eso es. El que crea que Ramfie es diferente, es una opción diferente, se equivocó medio a medio. Porque él ahí inclusive, él inclusive dijo que no, yo estoy tranquilito, yo estoy cogiendo los suaves, o sea, yo estoy tranquilito, yo no me meto en problemas, que si o qué. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? En palabras, en buenas palabras. En llanas. En palabras claras, más bien, estamos open. Estamos open, estamos abiertos al diálogo. Papá, estamos abiertos a conversaciones. Ese señor, estoy tranquilito. Acaba de confesar él que firmó un contrato para dividirse unos cuartos que se iban a coger y viene públicamente en televisión abierta, ¿no? Y prensa y lo delata o tira para adelante. Intenta lavarse la mano y le echa un cubo a la persona con la que hizo el acuerdo. Imagínate ese tipo que tiene siendo presidente. Imagínate un presidente, un presidente, no, 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 fulano, a ver, tú vas a ser ministro de obra pública, fíjame aquí, que tú vas a coger mil millones y tiene que tráeme quinientos y quinientos. Y cuando termine el periodo, no, no, este tipo vino aquí que yo tenía que robar mil millones y lo meta preso para él quedarse con los mil millones. Eso es lo que él está haciendo y lo que está diciendo aquí a la clara. Ese es el que aspira presidente. Ese es el hijo de Ramfix, el hijo, el familiar de Trujillo, ¿verdad? Que tiene su nombre. Tiene su nombre de Ramfix, ¿verdad? En honor al hijo de Trujillo. Que ustedes saben lo que fue Ramfix. Ah, y algo más. Dijo que su papá le advirtió que el cobrador lo iba a engañar. No confío en ese hombre. Ah, y por eso le engañó al Andy. No confío en ese hombre. No te va a quedar bien, te va a dar un lío. Pero le buscó un 1.3%. Mira qué lío le buscó. 1.9%. Exacto, mira qué lío le buscó. 1.3%. 1.4%. Mira qué buen problema. Pero queda claro, ¿no? Que Ramfix dijo, no, eso yo se lo acepté como modo entonces de un préstamo. Él dijo, bueno, un préstamo, si tú inviertes 700 mil dólares, entonces sí, es justo que el partido te reponga eso. Y así, así llegaron a ese acuerdo a regañadientes, dijo Ramfix, que el cobrador llegó a ese acuerdo, ¿no? ¿Y para qué me hizo ahora entonces? Pero el problema es que cuando José Peguero le dijo, ¿y cuánto invirtió el cobrador entonces? No invirtió un chele, dice Ramfix. Entonces hay un problema ahí. Porque ya el partido alcanzó el 1.3%. Pero si el cobrador no invirtió un chele, entonces Ramfix no tiene que darle nada. No, que eso es falso, que no haya invertido. No hay forma. No hay forma que un candidato no se vea la obligación hasta para moverse de gastar ese dinero para hospedarse, para comer, para los que están colaborando. No hay forma. Pon que gastó poco, ¿verdad? Pero no que no gastó. Eso no se le puede creer a Ramfix. Y lo que él está haciendo ahí, aparte de ser de una jugada trapera y rastrera, es lo que está evidenciando que él, como dice él, está open y dispuesto a hacer lo que sea. Y lo que sea implica ahora haberle echado ese cubo al cobrador para hacerse con los recursos porque a lo mejor él piensa que va a poder ser candidato en el 28. ¿Qué él va a hacer en el 28 cuando él no pueda ser candidato? No puedo hablar con el cobrador y decir, mira, ven, que te voy a cumplir en esta vuelta. Ven, te voy a dar el doble, 1.5 millones de dólares. Esto es tesor, pero el cobrador tiene que hablar. Tiene que hablar y mostrar todas las pruebas necesarias. Sí, o responder de la forma que él entienda que tiene que responder. Las acusaciones son muy graves, Edwin. Tiene que responder. Son muy graves. Eso va más allá de una campaña sucia. Sí, pero también te voy a decir algo. Yo sé que él tiene que responder porque soy el primero. Yo abrí el corte diciendo que él tiene que responder. Ah, pero también una cosa. A él se le preguntó a Ramfis si va a demandarlo al cobrador por esa denuncia que hizo. Porque es una denuncia grave. A mí me traicionaron delegados de tu partido y tú sabes de eso. Eso fue así, Mario. Tú sabes de eso. Ramfis dijo que no lo va a demandar. Que él está acostumbrado a muchísimas cosas que dicen de él. Ramfis. Sí, Ramfis dice que no, que no lo va a demandar. Que no lo va a demandar al cobrador. Porque el cobrador tiene que demandarlo a él. Por esa denuncia que hizo. No, 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 no. Yo estoy diciendo que la primera denuncia que se hace es el cobrador. El cobrador está diciendo pero mira, ustedes me engañaron aquí en este partido. Me han traicionado. Y ustedes se han vendido al oficialismo. Sí. Eso es grave. Eso no es grave. A mí como líder de un partido que me digan eso. Que yo te vendí. Que yo vendí a mi candidato y que me trancé. Él lo va a dejar así. No, pero que eso es ya una denuncia política. Usted se vendió. Y vendió es un término quizá fuera de tono que se utiliza para decirme traición. políticamente hablando. Ahora, lo que implica o lo que está diciendo Ramfis del cobrador es que el cobrador de antemano para aceptar la candidatura lo que pidió fue una transacción económica. mírame, vamos a hacer esto para hacer que la gente vote por nosotros para buscar unos cuartos. Yo quiero tanto. Si llegamos a esto son tanto. Es una negociación o una transacción. Es una transacción. Vamos a hacer este negocio. Si nos buscamos tres millones me toca 750 mil pesos. Si nos buscamos diez me tocan cuatro millones. Es una transacción económica en una situación que no es una transacción económica que es un ejercicio político de servicio que un partido político es financiado con los recursos míos y tuyos para que ellos puedan ejercer en democracia. Entonces eso es distinto y el cobrador su respuesta inmediata debe ser evidentemente dando una explicación dando su versión de los hechos pero para yo creerle él tiene que someter a Ramfi Trujillo a la noticia vamos a dirimir eso ante un juez porque ahí ante el juez Ramfi tiene que mostrar su puesto de documento ahí y que ese documento se valide de que sea real de que hay un dolo o en su defecto entonces pagar indemnizar al cobrador por difamarlo y acusarlo de algo tan delicado tan delicado como transarse para estafar al Estado pues una estafa al Estado una estafa vamos a hacer este proyecto político vamos a tener unos candidatos para que la Junta nos dé unos cuartos nosotros robárnoslo eso es lo que está diciendo Ramfi que él se transó con el cobrador para robarse unos cuartos y que él le firmó eso al cobrador el cobrador taquillado porque él ahora no le puede dar ese dinero para atrás eso es lo que está diciendo Ramfi le echó un cubo dos delincuentes se pusieron de acuerdo uno le echó un cubo al otro eso fue lo que pintó Ramfi en esa rueda de prensa sino que él no parece que no piensa en la entrevista en la entrevista con José Pedro él parece él parece que no como que no analiza mucho la cosa que va a decir él acaba él acaba de armar tremendo lío señores que piensan ustedes en la cajita de comentarios esta es la quinta pata denle a me gusta para seguir creciendo y por supuesto por supuesto suscribirse en esta comunidad que está creciendo cada día José Maracayo el señor Mario Herrera y Edwin Cruz y Edwin Cruz